La Mármara La Lleva El Salvador Sigue, sigue, sigue El Flanco, un, dos, es Bravo Bien Vamos a entrar, vamos a entrar, rápido La Mármara, alante como me hizo, me hizo la Mármara La puso en bandeja Santana, la bestia La Mármara, la Mármara Un, dos, tres Un poquito, miren Por mí, por un poquito Y si se acaba de usar parte de un brazo El Flanco, con el aro La bestia Santana, otra vez No, 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 no No, 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 no